¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprenda en Casa 3. Hoy en tu asignatura de conocimiento del medio de segundo grado, el tema es los lugares de mi comunidad. ¿Están listos? Yo ya estoy listísima. ¿Les parece si llamamos al maestro Danis? Hola, maestro Danis, bienvenido. Hola, Pili, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te saludo con el corazón. Nos saludamos. Bienvenida a la clase de conocimiento del medio. Listísimos ya. Hola, niñas. Hola, niños. ¿Cómo están? ¿Listos para iniciar un nuevo tema? Espero que así sea. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema que estoy seguro les va a gustar. En este tema vamos a reflexionar sobre los lugares que hay cerca de donde vivimos. También, para poder trabajar este tema, va a ser importante que ustedes conozcan los lugares importantes de su comunidad. Pili, por ejemplo... Suena muy interesante, maestro. ¿Tú sabes qué es una comunidad? No, a ver, ¿me lo puede explicar para tenerlo muy claro? Ustedes en casa, ¿qué se imaginan cuando escuchan la palabra comunidad? Cuando alguien dice, vayan a su comunidad, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿El lugar donde vivimos? Puede ser. ¿Y ese entorno? Las comunidades son el conjunto de personas que están vinculadas por características o intereses comunes. Es decir, son las personas que nosotros conocemos y que viven en un lugar determinado. Ahora sí ya me quedó mucho más claro. En nuestro país hay diferentes tipos de comunidades. Hay comunidades muy grandes y hay comunidades muy pequeñas. Además, nuestro país es muy grande y en estas clases vamos a conocer diferentes comunidades, Pili. Ah, pues me parece muy interesante. Entonces, ¿una colonia puede ser una comunidad? Así es, porque ahí vive un grupo de personas que tienen intereses en común. Ustedes en casa, pongan mucha atención. ¿Les gustaría saber más sobre las comunidades y sobre los lugares importantes donde ustedes viven? Quédense en esta clase porque van a aprender muchas cosas. Para poder realizar las actividades, también va a ser necesario que recuerden algunas cosas que ustedes ya saben. Por ejemplo, los desplazamientos. Vamos a hacer un ejercicio para enseñarles a los niños. Me parece muy bien. Ustedes en casa, pónganse de pie. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí tengo enfrente un cubo. Si ustedes se ponen de pie, vamos, vamos, pónganse de pie. Los vamos a invitar a hacer un ejercicio. Ya los estoy viendo, ya se están levantando los niños. Muy bien. Ya se pararon. Ahora, Pili, fíjate bien. Ustedes en casa lo que van a hacer es, se van a imaginar que hay un cubo ahí y van a moverse conforme yo vaya diciendo. Si yo les dijera, pónganse detrás del cubo. ¿Qué harías, Pili? Ah, pues detrás del cubo sería... A ver, si los niños lo están viendo de frente, yo estoy detrás del cubo aquí. Muy bien. Pili acaba de hacer una observación importante. Ustedes están viendo el cubo. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿ustedes están viendo a Pili detrás del cubo? Sí. Muy bien. Eso quiere decir que Pili se ubicó correctamente. Pili, ¿y si yo te dijera, colócate a la derecha del cubo? ¿A la derecha del cubo? Ay, es que no sé si ponerme a mi derecha o, ya sé, si los niños me están viendo así, tal vez la derecha es esta. Exactamente, Pili. Si ustedes ponen atención y observan a Pili, Pili ya se colocó a la derecha del cubo. Ese va a ser un punto de referencia muy importante que vamos a estar viendo en esta clase. ¿Cómo es que nosotros observamos las cosas para poder ubicarnos en algún punto o en algún lugar? Entonces, ustedes también den un paso a la derecha para que se coloquen igual que Pili. Aquí estamos. Y si entonces yo les digo, colóquense a la izquierda del cubo, ¿dónde se colocarían? Entonces, nos vamos del otro lado. Exactamente, Pili. ¿Y adelante, Pili? Sí, adelante del cubo sería aquí. Exacto. Y ustedes en casa pueden ver que Pili se está desplazando conforme yo les voy diciendo. Los desplazamientos van a ser muy importantes porque gracias a ellos vamos a poder nosotros ubicarnos. Y la ubicación va a ser fundamental para los temas que vamos a ver durante esta semana. Me parece muy bien si hay que tener muy claro dónde es la derecha, dónde es la izquierda, adelante y atrás, a partir de donde nosotros estamos situados, ¿verdad? Exactamente. Ustedes, por ejemplo, pueden ubicarse observando los objetos. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? Los invito a que tomen su cuaderno, su lápiz y en el centro de una hoja dibujen una casa. Como ustedes quieran, como a ustedes les salga. Dibujen todos una casa en el centro porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Me ayudas, Pili? Claro que sí. ¿Te cambia el lugar? Claro que sí. Y te voy a dar esta imagen que representa una casa. Los niños allá en casa que hagan su dibujo. Muy bien, ustedes en casa recuerden, en su cuaderno ubiquen una casa en el centro de su hoja. Pongan mucha atención, yo voy a dar diferentes indicaciones. Vamos a ver si al final el ejercicio que voy a ir indicando les quedó igual que el que va a dibujar Pili. Para eso, tienen que poner mucha atención y concentrarse. Concéntrense porque voy a dar algunas indicaciones. ¿Lista, Pili? Lista. Bueno, entonces vamos a iniciar. Para empezar, quiero, si ustedes ya dibujaron su casa, quiero que a la derecha de la casa que dibujaron, dibujen una escalera. A la derecha. Del lado derecho, dibujen una escalera. Del lado derecho sería este. Observen su hoja. Observen su hoja y dibujaron una casa en el centro. De su lado derecho, dibujen una escalera, como ustedes se la imaginen y como ustedes quieran. Pero dibujen algo que represente una escalera. Muy bien. Ahora, pongan mucha atención, la siguiente indicación es esta. Quiero que dibujen un sol arriba de la casa. Dibujen un sol como ustedes quieran. Dibujen el sol como ustedes se lo imaginan. Del tamaño que ustedes quieran. Pero la condición es que debe de estar arriba de la casa. Muy bien. Ahí está el sol. Ahora, pongan mucha atención. Tercera indicación. Van a dibujar una flor debajo de la escalera. Dibujen una flor debajo de la escalera. Concéntrense, no se vayan a confundir. Ubiquen su escalera y debajo de la escalera dibujen una flor. Ahí está, como una flor. Ahí está. Muy bien. Dibujen la que ustedes se imaginan. Ahora, pongan mucha atención. Dibujen un zapato del lado izquierdo de la casa. Un zapato. Imagínense un zapato. A ver, un zapato. Y del lado izquierdo. Ya sé. Colóquenlo del lado izquierdo de la casa. Un zapato. Como a ustedes les salga, no se preocupen. Muy bien. Ahí está el zapato. Ahí está el zapato. Aquí lo tenemos. Y por último, vamos a dibujar un columpio. Un columpio. El columpio debe de estar del lado derecho de la flor. Un columpio. Un columpio del lado derecho de la flor. Del lado derecho de la flor. Recuerden, escuchen con atención. Un columpio del lado derecho de la flor. ¿Quieren una más? Una más para ver si la hacemos más difícil. Sí, queremos una más, maestro. Vámonos con una más. Dibujen un paraguas arriba del zapato. Un paraguas. Un paraguas arriba del zapato. Muy bien. Un paraguas como este, pero del lado derecho del zapato. Un paraguas arriba del zapato. Muy bien. Ahora pongan mucha atención. Vamos a ver el dibujo que hizo Pili. Y ustedes lo van a observar y van a comparar si lo que ustedes hicieron es exactamente igual o se parece a lo que hizo Pili. ¿Están listos en casa? Vamos a ver. A ver, aquí están. Muy bien, Pili. Ya saben que el dibujo no se me da. Entonces, aquí está el zapato. Muy bien. Del lado izquierdo de la casa con un paraguas arriba del zapato. Arriba del zapato. Muy bien, Pili. El sol también está arriba de la casa. Tengo mi escalera del lado derecho de la casa. Muy bien. La flor debajo de la escalera. Muy bien. Y un columpio al lado derecho de la flor. Muy bien. ¿Y ustedes en casa les quedó igual el dibujo? Si les quedó igual el dibujo, déjenme felicitarlos porque esas indicaciones y esa ubicación va a ser importante para todos los trabajos que vamos a hacer. Y si algún dibujo no les quedó bien, no se preocupen. Hay que poner mucha atención y hay que concentrarnos. Y hay que practicar. Y con el paso del tiempo se van a ser muy hábiles para poder ubicar objetos. Así es. Muy bien, Pili. En su casa pueden ver los objetos donde están y empezar a preguntarse. A ver, ¿este está del lado derecho o del lado izquierdo? ¿La mesa está del lado de? ¿Qué lado está? ¿Y así? Exactamente, Pili. Es importante la ubicación porque para este tema lo vamos a estar usando a lo largo de estas clases. Estos dos ejercicios que hicimos, el desplazamiento en el cubo y la ubicación en su hoja, van a ser importantísimos. Así es que pongan mucha atención para que puedan aprender muchas cosas sobre este tema. Con las actividades que nosotros vamos a hacer, ustedes van a poder contestar las páginas de su libro de texto la página 102 y 103. Así es. Pónganse muy atentos en cómo tienen que responder sus páginas del libro. Muy bien. Pili, y ya que estamos con las páginas del libro, ¿qué te parece si me ayudas a leer las indicaciones que vienen en esa página? ¿Me ayudas, Pili? Muy bien, claro que sí. A ver, dice... Irene y Laura viven en dos comunidades cercanas en el estado de Chiapas. Irene quiere ir a visitar a Laura por primera vez. ¿Qué puede hacer Laura para explicarle a Irene cómo llegar a su casa? Cuando alguien le pregunta cómo llegar a su casa, ¿tú qué respondes? Muy bien, Pili. Ahí está. Tenemos en este momento una primera actividad que hay que resolver. ¿Qué les parece si la hacemos juntos? Sí, me parece muy bien. Muy bien. Tenemos nosotros en nuestra imagen una imagen que representa a nuestro país. Es la República Mexicana. Hay un mapa. Exactamente. Hay un mapa de la República Mexicana. Y nos plantea una situación. ¿Te acuerdas cuál era la situación, Pili? ¿Qué indicaciones se le pueden dar a Laura para llegar a la casa? A Irene. No, a Irene para llegar a la casa de Laura. Muy bien, Pili. Entonces, ¿quieren saber qué indicaciones le pueden dar algunas niñas y niños de segundo grado? ¿Quieres saberlo, Pili? Claro que sí. A ver qué se les ocurre. Vamos a ver un video donde dos de nuestros compañeros le van a dar indicaciones a Irene para llegar a la casa de Laura. Vamos a verlos. Hola, soy César Irán Pérez Hernández. Tengo 7 años y vivo en la colonia Providencia. ¿Qué puede hacer Laura para explicarle a Irene cómo llegar a su casa? Un croquis. Le voy a dibujar un croquis. Y ahí le indica qué camión tiene que tomar para llegar a su casa. Cuando alguien te pregunta cómo llegar a tu casa, ¿qué respondes? Tienes que tomar el camión que te lleva a la Providencia. Debajas, en la izquierda hay un local de comida. Y te sentas una cuadra y hay un local de verduras. Y te sentas otra cuadra, vas a la derecha y ahí te pondrás con mi casa. Hola, mi nombre es César Irán Pérez Hernández Bialcala y vivo en el Estado de México de Chalco. Leónel, ¿qué puede hacer Laura para explicarle a Irene cómo llegar a su casa? Pues yo le podría decirle que use el Google Max y que revise el recorrido. Cuando alguien te pregunta cómo llegar a tu casa, ¿qué respondes? Pues yo le podría describir el camino y por los lugares que pasaría. Desde el Estado de México les digo hasta la próxima. Muchas gracias César y Héctor por esta participación en nuestra clase. Sí, muchísimas gracias. Y qué buenas ideas darle puntos de referencia si está la tienda en la esquina o si hay una farmacia o qué transporte tomar. Son muy buenas ideas. Pili, lo que acabas de decir es muy importante y es uno de los elementos que vamos a estar trabajando, los lugares de referencia. ¿Ustedes en casa se imaginan qué es un lugar de referencia? ¿Qué será? Tú Pili, ¿para ti qué es un lugar de referencia? Un lugar de referencia me suena algo así como un lugar que me puede indicar cómo llegar a algún lugar o me puede dar señales de algo, una indicación de algo. Muy bien, Pili, los lugares de referencia son aquellos lugares importantes que hay en el lugar donde vivimos y son importantes porque la mayor parte de la gente los conoce. Yo estoy seguro que cerca de donde tú vives, si alguien te pregunta, oye, ¿dónde está la plaza del pueblo o la plaza de la ciudad o dónde está el banco? Yo estoy seguro que para poder indicarle a la persona le vas a decir vete derecho, vete por la derecha, vete por la izquierda, vete por esta calle hasta que llegues a la paletería, después vas a dar vuelta. Cuando tú das esas referencias les estás indicando a las personas que deben de poner atención a los lugares de referencia porque cuando lleguen van a tener que caminar hacia donde tú les indiques. Los lugares de referencia son los lugares importantes que nos van a ayudar a ubicar. ¿Se acuerdan cuando Pili se ubicaba en el cubo? Bueno, hagan de cuenta que el cubo era nuestro lugar de referencia. Lugar de referencia, claro. Y ese lugar de referencia, por ejemplo, en una comunidad puede ser un lugar hecho por las personas, un parque por ejemplo, o puede ser un banco, o puede ser una tienda, o un cine, o también podría ser el ayuntamiento, el palacio municipal. ¿Y solamente construcciones así pueden ser lugares de referencia, maestro? No, Pili, porque todo depende del lugar donde tú vivas. Hay lugares de referencia que son naturales. Por ejemplo, un río, por ejemplo, una montaña, o por ejemplo, un árbol enorme. En algunos pueblos, por ejemplo, hay árboles que son más altos que otros. Y entonces mucha gente usa los lugares de referencia y dice, ahí donde está el árbol más alto, ahí doblas a la derecha. O el árbol que da naranjas. O llegando a la milpa. Ajá. Los lugares de referencia pueden ser naturales o pueden ser hechos por las personas. ¿Quieres conocer algunos lugares de referencia de una comunidad muy particular? Ay, me encantaría. Bueno, yo los invito a todos ustedes a que pongan mucha atención en el siguiente video. En este video vamos a ver cómo nos presentan los lugares de referencia de una comunidad rarámune. ¿Quieres verlo, Pili? Claro que sí, vamos a verlo. Vamos a verlo. Me llamo Karina Torres, vivo en Huachoch y soy rara murillazo, quiere decir, pies ligeros porque corremos por las montañas mucho y subimos y bajamos. Las montañas de aquí son muy altas, unas grandes barrancas, las más profundas de todo el mundo. Cuando uno ve todo desde arriba, parece que desde abajo nacieran las nubes. Se ve muy bonito. Quisiera hacer aura y desde el cielo ir descubriendo la barranca. Arriba hace mucho frío. Hay pinos y en invierno acá hay nieve. Abajo hace mucho calor. Hay muchos árboles de frutas y corren ríos muy grandes. El agua baja por donde va encontrando camino. En las barrancas hay muchas pescadas. Ya va tantos años que lleva corriendo el agua, que algunos hicieron sus propios rinconcitos, como una regadera natural. Cuando el agua está cerca, los árboles le hacen como pueden para llegar a donde está. Echan raíces en medio de las rocas y se agarran fuerte. Mira ese árbol, parece una estampa en la roca, con el tronco plano. Si ves las barrancas desde aquí, pensarías, pero ¿cómo le hacen para bajar? Tienen sus caminos y los caminan todo el tiempo. Bajan para cruzar las barrancas y suban para vender sus mercancías. La casa de mi compañero de banco queda a un día de camino. Y eso que está una enfrente de la otra, hay que ir a ojar hasta el río, cruzarlo y volver a subir. Por eso muchos de nosotros vivimos en los albergues indígenas. Ahí estamos toda la semana. ¿Qué te pareció este video? Qué interesante cómo viven los de la comunidad Rarámuri. Sí, y tienen muchos lugares muy bonitos que también son referencias, la cascada, las barrancas. Muy bien. Como acabamos de ver en este video, los lugares de referencia a quien nos hace referencia Carla son lugares naturales. Por ejemplo, una barranca o un río o también, decía, árboles frutales. Ajá, sí. En tu comunidad, ¿qué lugares de referencia hay? Si, por ejemplo, Pilar y yo quisiéramos ir a visitarte, ¿cómo podríamos llegar a tu casa? ¿Cómo podríamos saber qué lugares de referencia tenemos? Por ejemplo, tú me podrías decir, para llegar a mi casa tienen que llegar a donde está el parque, o donde está el cine, o donde está el centro comercial, o quizá donde está el río. Por supuesto, tienen que observar muy bien qué es lo que tienen alrededor de su casa. Es importante que ustedes ubiquen sus lugares de referencia. ¿Qué les parece si hacemos el ejercicio que viene en el libro de texto? Por favor, abran su libro en la página 103. Aquí tenemos ya el libro en la página 103. Muy bien, Pili. Observen las imágenes que tenemos ahí. Tenemos tres imágenes. Pili, ¿puedes ayudarle a los niños a describir cuáles imágenes tenemos? Ahí tenemos lo que parece una escuela. Muy bien. El edificio de una escuela. Tenemos un campo de fútbol. Muy bien. Y tenemos un mercado. Muy bien, Pili. Tenemos tres lugares de referencia. ¿Ustedes también ya los observaron? Pili, ayúdame a pegar los lugares de referencia que tengo aquí. Claro que sí. Y ustedes en casa, mientras Pili pega los lugares de referencia, escriban debajo de la imagen el nombre a que se refiere. Pili ya mencionó que la primera imagen parece ser una escuela, la segunda imagen un campo de fútbol o un parque y la tercera puede ser un mercado. Un tianguis. Esos son los lugares de referencia y son importantes porque las personas los conocen. Los lugares de referencia, cuando tú le dices a una persona ve al parque, sabe exactamente a dónde tiene que ir. Por eso son de referencia. Nosotros tenemos que ubicar los lugares de referencia que hay cerca de nuestra casa. Por ejemplo, una de nuestras compañeras nos va a indicar cuáles son los lugares de referencia que hay donde ella vive. ¿Quieres verlo, Pili? Vamos a ver. Vamos a ver los lugares de referencia de nuestra compañera. A ver. Hola a todos. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas cuidándose mucho. Yo me llamo Fátima Méndez y vivo en la localidad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Para saber ubicarme utilizo los mercados, las iglesias, las farmacias, mi casa y la escuela, entre otros muchos lugares. Para ir de mi casa a la escuela, paso por un mercado, por una farmacia, por una iglesia y por un pequeño río o arroyo, como le quieran decir. Es un camino corto, pero luego a veces largo. Y eso es todo. Espero que, como les dije anteriormente, se cuiden mucho, estén muy bien, cumplen sus metas. Ya sé que es un poco difícil esta nueva normalidad que tenemos, pero hay que echarle ganas para sacarnos puros dieces en nuestras calificaciones. ¿Qué te pareció este video, Pilar? Muy bien, Fátima. Muy buena recomendación la que nos dio. Y hablar también de qué es lo que rodea su comunidad es muy, muy bonito. Ella vive en San Cristóbal, ¿no? Así es, ahí en Chiapas. Fátima, muchas gracias por esta participación en nuestra clase. Como Fátima nos compartió, los lugares de referencia son importantes porque nos van a ayudar a ubicarnos. En todas las comunidades siempre va a haber un lugar donde venden algunos productos, que puede ser un mercado, una tienda o un centro comercial. Y a cualquier persona que tú le preguntes va a saber llegar porque la conoce. Y por eso se usa como referencia, porque todos lo conocen. Así es, además ella puede así hacer un camino y recordar ese camino, por ejemplo, ella lo dijo, de la escuela a su casa y de la casa a la escuela. Así es, los lugares de referencia pueden ser variados, pero tienen una característica en común. Son lugares importantes y que la gente reconoce. Si yo, por ejemplo, quisiera ir a alguna de sus comunidades, ¿qué lugar de referencia ustedes me pueden dar? A ver, escriban tres en su cuaderno. Escriban tres lugares de referencia que ustedes crean que son importantes y que la mayor parte de las personas los conoce. Pili, ¿qué te parece si tú me ayudas también? A ver, me parece muy bien. Toma un plumón y vamos a escribir alguno. Pili, escribe un lugar de referencia que haya en tu comunidad. Si yo quiero ir a tu casa, Pili, y ya estoy a punto de llegar, ¿qué lugar de referencia me podrías decir? Ah, pues está el Canal Nacional. Bueno, escribe, por favor. Ustedes en casa, recuerden, escriban tres lugares de referencia y ahorita vamos a compararlos. Pili, por ejemplo, en este momento nos está compartiendo un lugar de referencia que se llama Canal Nacional. Pili, ¿por qué escogiste Canal Nacional como lugar de referencia? Porque es un lugar que es muy particular. O sea, si digo la tiendita de la esquina, pues no sabrían cuál tienda porque hay varias. En cambio, el Canal Nacional es un canal que está en la esquina de mi casa y es uno solo. Muy bien, Pili. Pili nos acaba de compartir un lugar de referencia. ¿Ustedes en casa cuál pensaron? ¿Alguno quizá puso un parque? Pili también comentaba que no puso la tienda de la esquina porque dice que en su comunidad hay muchas tiendas. Pero a lo mejor hay una tienda en particular que es muy famosa o que es muy grande o que tiene alguna cosa muy particular. Los lugares de referencia, recuerden, pueden ser hechos por el hombre, como las tiendas, o pueden ser naturales como una barranca, un río, un pozo o un puente. Además, maestro, Canal Nacional, porque si usted le pregunta a la gente que vive por ahí, saben todos perfectamente que ahí es Canal Nacional. Muy bien. Piensen en más lugares de referencia porque los vamos a ocupar para las siguientes clases. En esta clase estuvimos hablando de lugares de referencia para poder ubicarnos y observamos que los lugares de referencia nos van a ayudar a desplazarnos. Elementos importantes para estas clases. ¿Qué te pareció, Pili? Así es, tener muy en cuenta todo lo que el maestro Dani nos dijo, saber dónde está nuestra derecha, nuestra izquierda, adelante, atrás. En un croquis, Pili. Muy bien. Bueno. Así es. Bueno, tenemos que despedirnos, maestro. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la clase de hoy. Y niños, fíjense muy bien qué hay alrededor de su casa para que sepan perfectamente cuáles son sus lugares de referencia. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Pili. Tenemos que despedirnos, pero te recuerdo que si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado la clase de conocimiento del medio de segundo. Esto fue los lugares de mi comunidad. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no te vayas, porque continuamos con lengua materna. Y ahora sí, como siempre, maestro, vamos a movernos. Muy bien. Sí. ¿Qué le parece si... ¿Qué te parece si nos desplazamos? Rápido, adelante. Adelante, torso, adelante. Eso, a la derecha. A la izquierda, a la izquierda. Rápido, Pili. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si queramos alcanzar el cielo. Venga, uno. Eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza, con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados. Bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos para descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Elevamos. Vamos a elevar los brazos lateralmente. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx